Hola, para Atléticos 5 Estrellas tengo a Luis Miguel de la Peña Atlética Guadarrama. Bueno, para empezar Luis Miguel, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás viviendo este acto organizado por MAU 5 Estrellas en el palco del Estadio Vicente Calderón? Pues es un evento serial. Está muy bien organizado, esperamos que se repita, un evento serial. Entonces, ¿animas a MAU para que organice más eventos como este para más atléticos o con este ya suficiente? No, no, por supuesto. Y de aquí al final, se repita y con frecuencia. Bueno. Estamos ansiosos de celebrar este año con uno de los campeonatos, los santos que crean un grupo. Ya para finalizar, ¿qué mejor manera que despedirnos con un brindis? Con un brindis de una MAU 5 Estrellas. ¿Por qué brinda Luis Miguel? ¿Por qué brinda la Peña Atlética Guadarrama? Brindamos a ese donente que está en el pasado del Ponce y que se repita esa final de hace 40 años en homenaje a nuestro querido Luis Aragore.